El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Tiburón Ballena y desde el 2016 se encuentra en peligro de extinción. La pesca comercial y artesanal colocaron a la especie en esta lista. Sin embargo, en México no es la caza su enemigo. Yo te diría que en México definitivamente no tenemos ningún registro de que haya alguna caza ilegal de tiburón ballena. El tiburón ballena supera las 30 toneladas y mide hasta 20 metros de longitud. A pesar de su colosal tamaño, está amenazado por la contaminación, la pesca ilegal, la degradación de sus hábitats. En México tiene diferentes peligros para la especie. Yo creo que los principales vienen siendo la degradación ambiental, tanto maglares, estuarios, arrecifes coralinos, que son de importancia para generar el alimento principal para el tiburón ballena. La contaminación, nosotros tenemos un estudio que muestra que los tiburones ballena en la Bahía de la Paz tienen pesticidas en su sistema, también microplásticos e incluso metales pesados. Entonces, la contaminación marina es de los principales problemas. Pero su peor enemigo son las heridas ocasionadas por las embarcaciones. Y de ahí las colisiones con embarcaciones, puede ser tanto embarcaciones que van de paso como por el turismo. Los especialistas señalan que el turismo es importante para la conservación de la especie y es una fuente económica para las poblaciones aledañas. Pero este debe ser controlado. Mal llevado, sí podemos tener problemas como en La Paz, que hasta un 60% de los animales eran dañados por embarcaciones. De ahí la importancia de la investigación, del monitoreo. Es por lo que desde el 2017, en México, se implementó una estrategia de monitoreo en tiempo real con tecnología GPS en todas las embarcaciones de turismo, logrando disminuir las heridas causadas por las coaliciones en 16%. Y recientemente se han instalado 102 dispositivos celulares que nos permiten tener un monitoreo en tiempo real de cuántas lanchas hay en el agua, a qué velocidad van. Y esto está permitiendo a los mismos operadores regularse ellos mismos, porque ellos son los primeros que quieren conservar a la especie. Y por otro lado, también a las autoridades para establecer las medidas que sean pertinentes. La batalla para preservar la especie no ha concluido, por lo que los ambientalistas exhortan a la población a realizar un turismo responsable y a llevar un estilo de vida que ayude a conservar los hábitats marinos. Con imágenes de Rubén Camarillo para Heraldo Media Group, Edgar Ledesma.